Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona Levanta tu puño si te sientes orgulloso, levanta tu puño si tu eres de Chihuahua Levanta tu puño si tu eres de Quil, levanta tu puño si tu eres Tarahumara Levanta tu puño si te sientes orgulloso, levanta tu puño si tu eres de Chihuahua Levanta tu puño si tu eres de Quil, levanta tu puño si tu eres Tarahumara Green Chihuahua, fundado en 1907 y nombrado pueblo mágico en el 2007 Donde puedes visitar el valle de los hongos, el valle de las ranas, el valle de los monjes Puedes ir a visitar y divertirte en las barrancas del pobre Que no me sobre ningún lugar como el lago de Areareco Cascada Basatashi, cascada de Kusara Haré que no me sobre las aguas termales En Recohuatayaba está en mi pueblo Están las mujeres más hermosas del municipio Desde el principio te dije que es un pueblo mágico Por toda su belleza natural y normal Que en mis venas recorra sangre Tarahumara Guatabara que aquí la gente es muy humilde y sencilla Levanta tu puño si te sientes orgulloso De ser tu pueblo más hermoso Levanta tu puño si te sientes orgulloso Levanta tu puño si tu eres de Chihuahua Levanta tu puño si tu eres de Quil Levanta tu puño si tu eres Tarahumara Levanta tu puño si te sientes orgulloso Levanta tu puño si tu eres de Chihuahua Levanta tu puño si tu eres de Quil Levanta tu puño si tu eres Tarahumara Agradecido con el señor Enrique Por fundar un pueblo tan hermoso y tan bello Embasado en la Sierra Tarahumara Te invito a visitar la misión de San Ignacio Donde habitan nuestros hermanos Tarahumara También vas a conocer lo que es la cueva de Doña Petra Y también vas a conocer el tren más famoso del mundo Del mundo entero, si, del mundo entero Del mundo entero El mundo entero El mundo entero